han logrado capturar a un hombre por el supuesto delito de violación especial. Ricardo Castro, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, acciones policiales se ejecutan en la zona central de aquí en Ciguatepeque y en esta ocasión a agentes policiales de investigación le han dado su actitud a una detenida orden pendiente, librada por los juzgados de la ciudad de Los Cáceres. Esta persona se supone responsable del delito de violación especial en contra de una menor de edad. El detenido Juan José Aguilar Jiménez, 37 años de edad, soltero, labrador, residente y originario en Ciguatepeque, Colonia, Canadá. Ya para finalizar, continúan los operativos y también han decomisado un arma de fuego tipo revólver con varios proyectiles y la persona que la portaba pues será llevado a los juzgados de la ciudad de Ciguatepeque supuestamente por el delito de exportación ilegal de armas de fuego. Con este informe policial retornamos a estudios de HCH Noticias. Gracias.